PUROSAX USA Y ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te roquen No sé por qué sigues pensando que me tienes a tus pies Y ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya, supérame, y de nadie hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya, supérame, que no te haga estar sin mí Y ya, supérame, chiquita Somos los de la DC Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Puro Sacks USA Y ya, supérame, y de nadie hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya, supérame, que no te haga estar sin mí Y ya, supérame, que no te haga estar sin mí